Hola mis queridos artistas, hoy les traigo una receta de cómo hacer masa de bicarbonato en casa. Ojo que esta receta debe hacerla un adulto ya que vamos a usar una olla, vamos a usar fuego y todo se va a calentar mucho. Comencemos entonces. En una olla, sin prender todavía, vamos a agregar una taza de bicarbonato junto con un cuarto de taza de maicena o fécula de maíz y mezclar para que se junten. Ahora sí, prendemos el fuego con mucho cuidado y agregamos poco a poco tres cuartos taza de agua. Revolviendo siempre, vamos agregando toda el agua hasta que nos va a quedar una consistencia lechosa. Y vamos a seguir revolviendo por unos 3, 4, 5 minutos, ahí depende del fuego, pero fuego bajo deberían ser unos 5 minutos hasta que la mezcla va a empezar a ser más como espesa. Se fijan acá que ya está más espesa, como si fuera, no sé, una mayonesa. Hay que seguir revolviendo hasta que esté como una masa. Se fijan que ahí ya está más espesa y aún cuando la toca la encuentro un poco blanda, así que la revolví un poco más esperando que se le fuera aún más el líquido o que se endureciera un poco, pero como no lo hizo, decidí sacarla. La dejé enfriar unos 5 minutos para que no quemara tanto la masa, pero igual va a estar caliente, así que cuidado. No va a quemar, no quema, pero sí hay que trabajarla con cuidado porque está caliente. Bueno, la pasé al mesón, la amasé un poquito para darle la forma y luego tomé un paño de cocina, también se puede usar una toalla, la humedecí el paño de cocina y envolví la masa en este paño durante 15 minutos. Si no la vas a ocupar enseguida la masa, te recomiendo que guardes esta misma masa dentro del paño, pero también dentro de una bolsa de plástico. Después de los 15 minutos ya puedes sacar tu masa y utilizarla. Es una masa bastante suave, fácil de moldear, pero quebradiza. Por ejemplo, algunas formas como los lulitos son difíciles de hacer, pero es una masa bastante sencilla de hacer, eso sí, siempre con un adulto responsable. Espero que la resulte.